Nos vamos con esta banda que se llama Para Exótica Robando sonrisas, son de Campana, Provincia de Buenos Aires Nos vemos en un ratito que no nos pare cualquiera Te acabas de despertar Y a tu lado siempre está Acompañándote los días Te acabas de graduar Borrando lo que pisas El cielo va a estallar Tu ilusión de despegar El corazón mata heridas ¿Por qué te imaginé? ¿Por qué soñé con eso ayer? ¿Por qué ya sos la razón de esta melodía?